Jajaja 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 Sueños de diamante y metal Vejan como arena del Sahara Vuelan como pájaros de cristal Promesas de humo y cabalas Recha cuenta Cuanto cuesta En lo físico y en lo mental continental Viajes intentan Para la familia manda la renta Ay 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 Aumenta la fuerza del mar Oh 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 La ventana para escapar En un bote 8 con 70 millas norte Más de 90 cuerpos con T Las olas nuestros barrotes Y sin camarotes porque El viento rompe Parece un azote Un cuerpo frío y sin vida toque Intento mantener en la flote Esta travesía desafía en mi fe Levanto la voz Pero nadie me escucha Hoy le rezo a mi Dios Hay poca esperanza Pero lágrimas muchas Ya han caído otros dos Levanto la voz Pero nadie me escucha Hoy le rezo a mi Dios Hay poca esperanza Pero lágrimas muchas Ya han caído otros dos Hipócritas Blanco mano manda firmar Y sin dignidad Quien lo es culpable Y quien la víctima Hipócritas Sueños de la infancia Se los traga el mar Infinita manera de olvidar Que al final soy un número más Quien lo es culpable Quien lo es culpable Música Mira el mapa cuando te confundas Las aguas de aquí a Rabat no son profundas Si naces del lado de acá Nunca sufriste paca flaca Cuidado al juzgar Nadie abandona a su familia por gusto Para ser utilizado en un trato injusto La necesidad tiene un costo Y la muerte un rostro Y siempre paga el que tiene lo justo Imagínate soportar El frío mortal El hambre que corta Las olas del mar Dormir en cartones En un soportal Sin nadie que te quiera ayudar Al final hasta un susurro es bulla Vaya donde vaya Siempre lo hay una patrulla Y encima aguanta Tantas miradas De que empieza que por vivir allá La ciudad es tuya Levanto la voz Pero nadie me escucha Hoy regreso a mi Dios Hay poca esperanza Pero lágrimas Muchos ya han caído otros dos Hipócritos La cama no manda firmar Y sin dignidad Que no el culpable Y que la víctima Hipócritos Sueño de la infancia Se lo traga el mar Infinita manera de olvidar Que al final Soy un número más Blanca mano manda firmar Y sin dignidad Quien no el culpable Y quien la víctima Sueño de la infancia Se lo traga el mar Infinita manera de olvidar Que al final Soy un número más Hipócritos